Hola chicos, pues aquí la instalación ya está todo instalado Los tornillos de serie que vienen con la moto Hola, say hello, para los amigos de Chile Y el escape, nada que decir, el sonido espectacular O sea, las 30 libras que pagué, los 33 mil pesos chilenos valen su peso El fabricante, lo que me prometió, todo está cumplido Aquí está el que venía de serie Esto lo hay que sacárselo, que es como una junta que trae ahí Porque si no hace 64 milímetros Y el que viene de fabricante chino es 51 que le hace a la moto Y ahora lo más importante, pues el sonido Espectacular, y eso que está con el catalizador Y solamente le cambié la pipa No le cambié la línea Más adelante, con el mismo fabricante Que más o menos están entre 50 lucas, 60 lucas Él vende toda la línea completa de acero inoxidable También, para las caguas Así que ahí está el video Para los que eran escépticos, como yo Que si no me funcionaba, yo este escape lo tiraba a la basura O sea, pero funciona espectacular Y le he dado un look a la moto Bueno, este es para Z900 Ya Del 2019 Pero Ustedes pueden encontrar para su Kawasaki Para la moto suya Mira, un poco más Espectacular Bueno, un saludo